La alimentación sana y equilibrada es uno de los aspectos más importantes para el buen desarrollo y crecimiento de los más pequeños. Sin embargo, a algunos les cuesta ingerir determinadas comidas, ya sea por el hecho de contar con un sabor característico diferente al resto, lo que los convierte en platos menos atractivos para su paladar. El aspecto, la presentación y la combinación de colores, texturas y sabores es fundamental para captar la atención y despertar el apetito de los niños. Uno de los grupos más difíciles de consumir son los vegetales. La clave con ellos es resaltar los colores, especialmente el rojo, verde y morado, distrayéndolo de su sabor o textura, o también integrarlos a sus platos favoritos como la pizza o hamburguesas. Con las sopas, como las de letras, permiten a los niños disfrutar de un plato que llama su atención y al mismo tiempo los alimenta. En cuanto a las frutas, es extremadamente fácil, siempre que contemos con una idea inicial atractiva. El hecho que éstas dispongan diferentes tamaños, formas y colores hace posible que realicemos diversas figuras de animales o humanas que llamarán la atención de nuestros niños. Es importante recalcar que puedes incluir a tu hijo en la preparación de estos platos divertidos a modo de fomentar desde pequeños una alimentación saludable.